Bien, bien, la verdad que estoy agradecido por llegar a este gran grupo, esta gran institución y pues la verdad que sí pasó muy rápido, pero pues por algo pasan las cosas y ahora estamos acá y escucharle con todo. La verdad que no sé si muy chico, digamos, pero debuté a los 18 años y ahí de repente altos y bajos como siempre hay en el fútbol, ahí enrayados y la verdad que me emociona bastante venir acá y aportar mi granito de arena a este gran equipo y a seguir peleando por los primeros lugares y seguir sumando de tres, que es lo importante. Muy emocionado por, primero que nada, por haber ganado, por haber debutado, por poner mi granito de arena de la asistencia, pero pues más que nada fue gracias al buen trabajo que hizo todos mis compañeros, todo el equipo y pues seguir así por ese mismo camino. Sí, bueno, es que la verdad que como cuando los enfrentaba sí era un equipo jodido porque pues siempre se caracterizaron por jugar bien al fútbol, por tocar bien la pelota y la verdad que sí, ya estando acá pues uno mismo se suma a hacer lo mismo que mis compañeros y poder seguir aportando todo el servicio del equipo. Conocí a, pues, creo que a la mayoría, este, y la verdad se me hacen muy, muy buenos jugadores, pero, y, pero pues no, todavía no, no te puedo elegir uno porque la verdad que la mayoría son muy buenos compañeros, muy buenos jugadores y, y la verdad que sí, este, hay que seguir así y aprenderle lo más posible a los, a los más grandes. Las expectativas siempre son altas, este, siempre, donde me toque estar siempre apoyando, este, me toque jugar o no me toque jugar, este, y pues la verdad que como dices tú, este, dando asistencias, metiendo goles, dejándome todo en la cancha que es lo, lo primordial. Todos los profesores que he tenido siempre trato de aprenderle lo mejor posible y la verdad que es un muy buen técnico, este, y, pues, es europeo que te digo, este, y trae la filosofía esa y la verdad que tratar siempre de, de mejorar siempre lo que te diga, cualquier cosa, siempre aprenderle lo mejor posible. Que sigan apoyando y van a ver al, al mejor plátano que, que, que pueden haber visto siempre y, y la verdad que es un orgullo estar acá y ser que eres un orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!